Hay muchos productos tecnológicos creativos en Temu que realmente facilitan la vida. Puedes encontrar productos como Esta cámara de acción Ultra HD, cámara submarina con ángulo amplio de 140 grados, cámara resistente al agua hasta 98 pies, cámara Wi-Fi 16 megas, tarjeta de memoria máxima de 32 gigas, disponible con o sin tarjeta con valor de 130.05 pesos. Busca el código de KN6723 en la barra de búsqueda de Temu para encontrar artículos con hasta un 90% de descuento. Recuerda descargar Temu a través del enlace que te dejo en la descripción. Y no te olvides de usar el código APS75336 para obtener un paquete de cupones de mil pesos y un 30% adicional de descuento. Reloj deportivo de fitness para iPhone y teléfonos androidos, reloj inteligente resistente al agua con más de 100 modos deportivos, vida útil de la batería prolongada, control de reproducción de música, recordatorio de mensajes, buenos regalos para hombres y mujeres. Con valor de 452.99 pesos. Recuerda que en la descripción del video están los enlaces para que compres los productos aquí mostrados. Televisión Ultra HD, Televisión OLED inteligente, Televisión de pantalla completa HDR, con soporte de base para TV, Televisión de pantalla plana para cine en casa con valor de 5.946.48 pesos. Smart TV Box para Android 10X96Q2.4G, Wafaa ONRH 313 Qualcore con precio de 609.98 pesos. Smart TV Box para Android 10X96Q2.4G, Reloj inteligente deportivo para hombres, iluminación LED, para contestar, hacer llamadas, Reloj deportivo para actividades al aire libre, monitor de fitness, podómetro y más. Compatible con Android con valor de 193.19 pesos. Smart TV Box para Android 10X96Q2.4G, Recuerda que Temu tiene los mejores productos. Smart TV Box para Android 10X96Q2.4G,